12.43 minutos, recta final del programa, vámonos para lo más trending con Karen Aranguibel. Ciudadano, feliz tarde. Feliz tarde. A puntico de terminar los programas de este año, este jueves, solamente faltando un día para cerrar el 2020 con nuestra programación en vivo y por supuesto para invitarlos a que siga sintonizando todas las plataformas digitales ebtv.online y por supuesto la programación del canal porque vamos a tener programación especial durante estas dos semanas que faltan para que termine el año. ¿Quieres saber lo que le trae el niño Jesús? Pregúnteselo a la Alexa. Ajá, además que estamos en Alexa y vamos a seguir teniendo los resúmenes informativos allí todos los días para que usted se mantenga bien informado. Nos vamos Ciudadano con lo que es tendencia en Venezuela y tiene que ver con la primera tendencia del día de hoy con Omar Vizquel. Desde el día de ayer está haciendo tendencia nuevamente Omar Vizquel porque está esta oportunidad de que entre al Salón de la Fama pero vuelve la denuncia de la ex esposa sobre el tema de la violencia doméstica. Y esto ha revolucionado las redes sociales entre quienes apoyan la versión de la señora y quienes apoyan lo que ha dicho Omar Vizquel o como lo ha manejado él que ha querido mantenerlo fuera de las redes sociales. Esto es un tema que bueno controvertido desde todo punto de vista. Valentina Quintero Ciudadano también es tendencia desde ayer y esto es porque Valentina Quintero anunció a través de las redes sociales que dio positivo como contagio para COVID-19. Y bueno mensajes de solidaridad, de apoyo para ella. Se han hecho saber en las redes sociales y carabobo y eso lo tenemos en nuestra cuenta de Instagram un video que se hizo viral hace algunos días pero que hoy vuelve a ser noticia porque un diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda de apellido Reyes amenazó con un arma a una vendedora de Naguanagua. Salió en todas partes retratado. Sí señor, lo tenemos en nuestra cuenta de Instagram y hoy es viral porque ya el régimen después de días rodando el video y que la gente indignada por lo que había sucedido reclamaba que se hiciera justicia. En este sentido ordenó la detención de este diputado chavista. Así actúan ellos y así se manejan los chavistas creyendo que son la ley en el mundo. Es la primera vez que lo vemos. Pero se tardaron cuatro días para reconocer la desgracia de los náufragos. Apenas están apareciendo, hoy sale otra vez Taret. Pero entonces, ¿qué dice? Ahora dice que son unos militares que van a meter preso unos militares venezolanos, chivos expiatorios quizás en este tema, ciudadanos. Así es, así es. Nos vamos con lo que sigue siendo tendencia Santa Marta porque bueno, se conmemora la muerte del libertador Simón Bolívar. Y Júpiter y Saturno, y lo tenemos en nuestra página web también, es tendencia tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Bueno, porque resulta que estos días de Navidad se va a ver Júpiter y Saturno bien cerca de la Tierra. Y va a haber un espectáculo que para el tema de los que les encantan las estrellas, la parte astrológica y astronómica, esto va a ser un evento que quizás durante décadas no se va a volver a ver. Y entonces eso tiene como tendencia Júpiter y Saturno. Eso era como los que cogían en Maracaibo un baño de luna. Ah, será ciudadano, hay que ver entonces. Bueno, fíjense que además el último eclipse solar fue en estos días, ahora Júpiter y Saturno vuelven a hacer tendencia. Entonces el tema de los planetas está bien trending en estos últimos días. Nos vamos con lo que es en tendencia en los Estados Unidos y Ciudadanos. La primera tendencia tiene que ver con la noticia del cheque del estímulo que se está discutiendo todavía en el Senado norteamericano. Sí, pero ya anunciaron bienes. Exacto, pero lo que no han precisado es el monto. Es la cantidad. Eso, y por eso en la etiqueta es tendencia hoy porque la gente se está preguntando si será de 600 dólares o de 1.200. Dicen que la mayoría de los analistas dicen que podría ser un estímulo de 600 dólares este último que se entregará en el año 2020. Sin embargo, hay quienes apuestan a que sea el doble de eso. Pero eso a nivel de las personas, pero también ahí viene para las empresas, una serie de consideraciones. Sí, claro. Completamente, completamente. Bueno, y entonces tendrá trabajo la administración federal durante estos últimos días para poder dar play a este último cheque de estímulos que se estará entregando en el 2020. Qué raro que la tormenta que hay arriba de nieve no es tendencia. No es tendencia, ciudadano, pero sí tenemos información sobre lo que está ocurriendo en el noreste de los Estados Unidos porque además se ha roto récord en algunas áreas con los niveles de frío. Por ejemplo, dice la primera gran tormenta de nieve de la temporada que dejó al noreste de Estados Unidos cubierto de nieve estableciendo récord en algunas áreas. El aeropuerto regional Williamsport en Pensilvania y su historia, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en State College reportando 24.7 pulgadas de nieve. Es decir, aproximadamente como 63 centímetros. Los meteorólogos dijeron que fue la mayor cantidad de nieve registrada en el lugar de una sola tormenta rompiendo el récord anterior de 24.1 pulgadas establecido en enero del 1964. Imagínese. Entonces esos estados que están más allá arriba y bueno, ya estamos sintiendo aquí el frío en Florida, ¿no? Viene para el fin de semana. Exactamente. Dijo el señor Acota. El señor del tiempo. Domina el tiempo. Exactamente. Y lo otro que está en tendencia en los Estados Unidos, Ciudadanos, es la noticia del contagio de COVID-19 del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y además de eso, el jefe del Estado español se hizo la prueba, ya salió negativo porque había estado unos días antes con el presidente francés. Y bueno, ya estaban preocupados y lo habían aislado por este tema, pero ya se hizo la prueba y salió negativo. Y una noticia que acaba de salir en el portal Infobae es que la Agencia Europea de Medicamentos anunciará si se aprueba la vacuna moderna contra el COVID-19 el 6 de enero. Entonces, esta fecha será importante para poder saber si se suma esto a las jornadas que ya se están haciendo en los Estados Unidos y en otros países que se han anunciado para los próximos días con Pfizer y BioNTech. Y bueno, sumar es lo más importante para que podamos combatir rápidamente lo que está pasando. Pero ya aquí sí está, ya aquí sí está, ya se han vacunado una gran cantidad de personas. Sí, sí, sobre todo, acuérdese que... Personal sanitario. Correcto, comenzaron con el personal de salud, con enfermeras y médicos que incluso sin pedírselos dos veces, ellos han sido los primeros interesados en vacunarse. No solo por el riesgo que corresponde, sino para además demostrar confianza en la vacuna y que las personas, los ciudadanos no tengan miedo a vacunarse en las próximas jornadas que serán anunciadas posiblemente a principios del año para el público en general. Esto es lo que es tendencia ciudadano el día de hoy. Y también, pero lo de la ayuda económica, porque parece ser que hubo reunión que duró bastante tiempo ayer y hubo la discusión, pero desde que yo chequeé los noticieros temprano en la mañana están... O sea, la idea es que sacar eso antes del viernes. Y es que posiblemente el anuncio lo hagan en las próximas horas, ciudadanos, porque la gente está bien pendiente y lo más importante es que, fíjense, con todo y los asuntos que tienen que ver con las impugnaciones electorales, todo el rollo después del 3 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos, el trabajo del Senado en el tema de ayudar a las personas que han perdido todo con el tema de la pandemia, trabajo, casas quizás, no se ha parado. Y esto es el resultado que lo podrían dar en las próximas horas. Bien, hay que estar pendiente porque creo que vienen muchas noticias también. Seguramente. Dentro de eso. Y también las consecuencias de la tormenta. La tormenta ha sido muy fuerte. Sí. Muy fuerte. El señor Acosta esta mañana habló con la corresponsal de BOA en Washington y estaba todo nevado. De manera que, bueno, aquí veremos las consecuencias del fin de semana. No con ese frío, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, Karen Ara Aranguibel. Bueno, me toca cuando son las 12 y 52 minutos, invitarlos como siempre a nuestra página web. Ahí tienen las diferentes declaraciones, extracto de los programas, noticias que rompe el celofán. No se olvide de Alexa. Alexa, buena idea, una pregunta por la noticia venezolana. Salen los podcasts también, que son parte de editoriales que en la transmisión continua de EBTV. Y por ahí viene, ¿no? Sí, sí. Viene taconeando. La pequeña gigante de la noticia. ¿Se llama cómo? No, no recuerdo. No recuerdo. Ok. Creo que se llama... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Susana. Bien. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Fue un placer haber trabajado para ustedes. Llévatelo, Robert Prick. Me voy ya. Este programa fue presentado por... Ex Officers. Ubicada en Downtown Doral. Música